¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Plague Inc. Y hoy estamos con la larva Neurax, organismo manipulador que hurga en el cerebro. He estado haciendo una prueba como de costumbre antes de empezar a grabar esta y tengo que decir que la he fracasado por el hecho de que Canadá es ya vivo y han empezado a hacer la cura antes de que Canadá estuviera totalmente infectado del todo. Pero bueno, vamos a ver ahora como se infecta o como de mortífera es esta epidemia pero la verdad está bastante bien. Vale, obtenemos más puntos de ADN al reventar burbujas rojas, la tenemos. Resulta, bueno, resultará más difícil curar tu epidemia, la hemos puesto en esta. Aumenta la posibilidad de que tu epidemia se propague por tierra, la tenemos puesta. Hidrófilo, dale a tu epidemia, ventaja en climas húmedos, perfecto. ADN extra al involucionar. Supongo que vamos a ponerlo así o el coste por involucionar no aumenta. Creo que vamos a ponerlo justo así. Sí, porque vamos a ver que esta... Lo ponemos en informal o normal. Vamos a ponerlo en normal, la verdad. Como siempre, si fallamos, pues bueno, luego la haré en informal y listo. Voy a ponerle a esta infección el caramelo oscuro. Caramelo oscuro es el nombre de mi canal secundario, como justo lo estáis viendo. Y la verdad es que me mola bastante. A ver si podemos propagar... Por cierto, una de las cosas que no he dicho y que no me había dado cuenta anteriormente, es que la banda sonora la han cambiado para esta epidemia. Selecciona un sitio para empezar. Vamos a empezar, sí o sí. Clima cálido, país cálido tenía puesto. Vale, vamos a poner en España. Sí, lo pondremos en España. Porque este es frío. Vamos a ponerlo en España porque tenemos puertos y aeropuertos. Así que aquí empezamos. Vamos a ver ahora, vale. Dice, el caramelo oscuro ha brotado en España. Ha infectado su primera víctima. ETC, ETC. Vamos a darle esto adelante. Dice, ha nacido la larva Neurax. El caramelo oscuro es una larva Neurax. Desconocida por la humanidad hasta la fecha. Ahora los humanos han invadido su hábitat natural. Permitiendo que se reproduzca y se propague. Voy a parar un momentito porque es lo que quería enseñaros. Vale, tenemos justo por aquí todo. Vale, ha cambiado todo. Tanto la transmisión, síntomas y habilidades. Es totalmente nuevo. Como veis en este caso los síntomas. Locomoción, acordeón. Al controlar las extremidades del enfermo y al mismo tiempo ser capaz de moverse fuera del cuerpo. La infectividad aumenta. Tened en cuenta que esto es una nueva epidemia. Vale, no es ningún tipo de virus, ningún tipo de hongo. No, no. Es en sí una larva. Una larva que se te mete en el cerebro. Como veis, justo por aquí abajo a la derecha. Bueno, lo habréis visto en la miniatura, obviamente. La verdad es que mola bastante. El síntoma empieza a raíz de este. Infiltración neuronal. Y habilidades. La única diferente que tenemos es esta de aquí, ¿vale? Que esto lo que hace es aviones trollanos. Una manipulación de los transportadores de dopamina produce un trastorno mental que lleva a los enfermos a volar a países no infectados. Lo primero que vamos a hacer es exactamente esto, yo creo. La música está guapísima. Tengo que decir que está muy guapa de fondo. Vale, vamos a empezar con esto y evolucionemos. Perdón, leí en el vídeo anterior que uno, bueno, un usuario, un pigwer, un espectador, un seguidor nuestro, decía que dice, Caramelo, yo prefiero dejar que la epidemia avance a su curso. Dice, así es mucho más divertido y no es tan aburrido. Por tal, dice, si no creces, si creces sin riesgos, como mucho más aburrido, en plan, pues sí, pero no sé, la verdad, me mola mucho así, sinceramente, para acabar con éxito. Porque si dejas que la epidemia evolucione a su gusto, a su antojo, va a ser un poco, ¿sabes? No tomamos bastante lento como estáis viendo, eso sí, evolucionamos bastante, bastante rápido. Una de las cosas que he puesto para intentar evitar todo esto es que la cura se hace mucho más lenta y eso creo que me va a dar la victoria. Porque antes he estado muy, muy cerca, he empezado a destruir a la humanidad, en el anterior caso, en el 80%. Al final he acabado con mil millones de personas o algo así. Bueno, habéis visto un pequeño cortecito, no ha ocurrido mucho más, simplemente hemos estado por aquí cogiendo ADN, la verdad, no hemos hecho mucho más. Voy a quitar un momento esto de aquí. Ahí lo tenemos, perfecto. Vale, como estaba diciendo, el muchacho que me dijo eso de caramelo deja que corra o que infecte a su gusto. Es decir, que no involuciones, es que en plan, es que me gusta, la verdad, es que me gusta involucionar, está bastante guay. Aunque le haya dado a bienes trollanos, no parece que haga efecto, la verdad. Voy a darle otro a ver si infecta a alguien o cogen un avión. También es cierto que al ver tan pocos infectados, obviamente no todos cogen los aviones, entonces, pues eso. Si no cogen uno de esos infectados o un avión, pues es complicado que viajen hacia otro lado, compañero. Vale, nuevas directrices sanitarias para países ricos. Es un país rico España, ¿verdad? Según parece, vale. Síntomas, ah, claro, no hay tema de países ricos. Bueno, sí que lo hay, perdón. Ala, ahora que sí. Esto debería hacer que España se infecte mucho más rápido. Vale, pues brujitas naranjas, perfecto. Vale, aquí lo complicado, como ya he dicho, y otra de las cosas por la que he complicado esta epidemia, ¿vale? Esta larva Neurax, es porque ya de por sí tiene gravedad. Entonces los científicos van a verla sí o sí. Pero bueno. Para, 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 para. La canción está guapísima, tío. Está muy chulo que para un juego que, hostias, este juego lo petó en su, en su momento, o sea, literal, lo petó muchísimo. Tanto a nivel de youtuber como a nivel de gente se jugó muchísimo. Le pusieron bastantes eventos, como el de la plaga simia, que ese ya lo jugaremos. Igual lo jugamos en el siguiente... Bueno, no, igual lo jugamos cuando acabemos todos los básicos, la verdad. Así estamos preparados. Pero está muy guapo, una plaga simia. Luego hay otra plaga que es de vampiros. También la jugaremos. Y luego hay otra zombie, que eso ya es fuera y tal. Esperemosla bastante. A ver, tenemos 25.000 infectados. Eso está muy bien porque significa que... Aquí hay 16 solamente. Dame un segundito, voy a ver el tema de transmisiones. Es que le sube... Le sube mucho, tío. Como veis, le sube mucha gravedad. Si le metemos... Vamos a meterle aviones. Evolucionar. Uh, aunque aquí también le ha metido gravedad, ¿eh? Pero bueno, le ha metido bastante gravedad. Pero bueno, vamos a meterle síntomas. No, síntomas no podemos tampoco. Transmisión, entonces, a tope. Este, este va a ser el que menos. La larva Neurax pone miles... Mire, joder, no, no, no. ¿Cómo tengo? ¿Cómo me ha pasado hoy la lengua? La larva Neurax pone miles de huevos en el cerebro del enfermo. Que los expulsa de su cuerpo, extendiendo el contagio. Vale, pues, adelante. Debería empezar a extenderse, a expandirse. Vamos, larva. El carámbulo oscuro, espándete. Afecta a todos estos incautos. Ya que no sabían que tú habías llegado. Y que ahora han ocupado tu terreno. Nada, seguimos sin expandirnos. Estamos actualmente en Francia y España. En España, porque hemos empezado y fíjate en Francia. Muy poquito, tú. Tenemos bastantes puntitos, pero quiero dejarlo por si acaso, ¿vale? Por si quiero hacer alguna... No sé, alguna involución o algo. Vale. Estoy pensando, digo... País al que voy a viajar cuando esté... Vale. Cuando esté, digamos, disponible el tema del avión. A esto. Justo esto, ¿cuál sería? Podemos viajar a cualquier país, ¿vale? Solamente a cualquier país. ¿Está infectado o no es infectado? A Egipto. Es que Egipto es muy tocho, tío. Vamos a ir a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto es bastante grande. A ver cuántos... Vale, son 82 millones de personas. Aparte, para ser un país bastante grande, es por el tema de que tiene puerto y aeropuerto. Y así se puede seguir expandiendo. Tenemos otro. Esto es muy bueno. Vamos a ir hacia Brasil. Perfecto. Vale, perfecto. Está bueno porque se queda la línea trazada de los vuelos que han sido infectados. Vale, otro más. Esto vamos a tirarlo hacia... Hacia Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos. A ver, esta larva no es que vuele la larva en el avión, sino que esta larva está metida en el cerebro de un humano. Y hace que ese humano viaje hacia otro lugar, infectando hacia todo el mundo que esté allí. Vale. Está guapísima la canción, tío. Es muy... No sé, de fondo está... No se le pega muchísimo, tío. Bueno, lo hemos tirado para China, ¿vale? Para ir metiéndonos. Vale, esto se va a infectar. Ya está infectado, vale. Esto es Suecia, ¿verdad? Suecia, sí. Vale, mira, ya han dicho que se propagan nuevas enfermedades leves. Hay que infectarse o sí a tope. Vale, países cálidos. Vamos a tenerle bastante gravedad, pero creo que es más que necesaria, ¿eh? Vale. Vale. Las larvas desarrollan la habilidad de reproducirse en el sistema digestivo de las aves, aumentando así su transmisión. Pues a tope. Hemos aumentado bastante el tema de la transmisión. Por eso vamos a empezar a tener bastantes países infectados, como estáis viendo. ¡Uh! Vale, han empezado ya a desarrollar una cura y no estás... Fíjate, esto es a lo que me refería. Esta va a ser una... Una epidemia bastante interesante. Por este hecho, ¿vale? ¿Esto está infectado? No, vamos a ir hacia Rusia. Va a ser una epidemia bastante interesante porque ya de por sí empiezan a curarnos antes de que siquiera hayamos infectado a todo el planeta. Por eso tenemos que meterle mucho, mucho, mucho. Pero mucha infección. O sea, mucha transmisión. Síntomas, habilidades... Vale, eso está bien. Transmisión a tope. Volucionamos. Creo que va a ser la... Digamos lo tocho, ¿vale? Le va a meter mucha... A ver... Vale, vamos a meterle este. Vale, tenemos 35 síntomas. Vamos a poner el tema del frío sobre todo, ¿verdad? Sí, frío sobre todo, que son los países que más se nos complican. Porque la gran desventaja de los países cálidos es que suelen ser países pobres, ¿vale? O al menos están pegados en frontera con otros países. Sin embargo, los países fríos, si os dais cuenta, encima son países ricos normalmente, ¿vale? Bueno, en este caso Groenlandia no lo es. Aunque no sé por qué no mete Groenlandia en el tema de países ricos, pero bueno. Vale, vamos a darle sí o sí a países fríos. Hostia, mira cómo sale. El caramelo oscuro, un parásito cualquiera. Los científicos piden a la población que no se alarme por el caramelo oscuro, puesto que, según parece, no tiene ningún síntoma en humanos y se cura con facilidad. Esperemos que siga pensando eso por mucho tiempo porque va a ser complicado. Vale, vamos a llevarlo hacia Australia o hacia... Vamos a llevarlo hacia Australia, sí. Y de todos los países que vienen tú. Todos los países que se... Que empiezan de repente, o sea, de golpe. Mirad todos los puntos que tenemos. Vale, tenemos que dejar... Vale, perfecto. China cierra sus puertos marítimos. China ha sido el primer país en limitar el contagio del caramelo oscuro tras restringir las entradas y seguidas del país. Vale, ¿cómo está China? Pues que China está infectada. Madre mía, ¿cómo está China tú? Kazajista. Vamos a darle a... ¿Japón no está infectado? Pues Japón, compañero. Hasta luego. Perfecto. Vale, llevamos bastante infectación. O sea, bastante infectados ya en el mundo. Aunque no lo suficientes. Vale, le he empezado ya a hacer cura, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante. Vale, transmisión. Vamos a darle ya mucha transmisión. A tope, a tope. ¿Cuánto tenemos? O sea, 94 todavía. Vale. Este, este va a ser el tocho. Vale. Así que sí empezaría a brotar todo. Mejora para volver a infectar los aviones. Justo lo hemos hecho eso. Vale, vamos a ir ya sí o sí a Groenlandia. Vale, empiezan ya... Uy, está bastante tocho. Es muy, muy rápida, ¿eh? No sé qué tiempo llevaremos, pero vamos muy rápido. Hemos empezado de forma muy lenta, pero fíjate cómo va expandiéndose ya. Lo malo, vamos ya por el 2%. Uf, vale. Lo bueno es que ya estamos expandiéndonos por todos los lugares del planeta. Vale, aquí podemos ir viendo los lugares infectados donde... Bueno, los planetas, los países infectados. No sé por qué digo planetas, tío. Bueno, sí, porque estoy... Wow, qué casualidad. Justo cuando he ido a volar a hacer una máquina se ha infectado, tío. Vale, tenemos 143 puntos. Eso es muy bueno. Aunque de momento no se ha evolucionado el síntoma. Vamos a evolucionarlo nosotros. Vale, vamos a... Vale, sigue infectando. Vale, de momento, si os dais cuenta... Vale, si os dais cuenta, no mete mucha gravedad. Fíjate, hasta este que hemos hecho, todos eran simplemente de infectación. De infectación, o sea, de infectación, no de propagación, de... ¿De síntomas? De transmisión, perdón. Eran todos de transmisión. No había mucha gravedad. Vale. Hemos parado esto. Vamos a ir a un país que no esté... ¿Puedo darle aquí? Vale, están todos contagiados. Eso es muy bueno. O sea, eso es muy, muy bueno. Lo malo es ahora... ¿Se me ha perdido? Sí, se me ha perdido. Wow, qué pena. Se me ha perdido ese avión. Vale, estaba ya por el 14%. De todas maneras tenemos mucho... Esto me va a fastidiar bastante. Tenemos que meter el tema de los países ricos. Vale, países ricos. Países fríos. ¿Cuánto cuesta este? 15. El carámero oscuro puesto bajo vigilancia. El carámero oscuro ha entrado en la lista de vigilancia de Who. Los gobiernos son conscientes del peligro que supone y temen que pueda ser imparable. Vamos a enviarlo sí o sí para Canadá. Nueva Zelanda lidera los esfuerzos de cura. Está siendo bastante. Vamos a meterle sí o sí transmisión. Porque nos va a fastidiar bastante. Vale. Infectividad tenemos muchísima. Devor a cadáveres. A las larvas les atraen los cadáveres. Almente hay riesgo de contagio cuando hay cadáveres cercas. No me hace que dejar mientras así. Vale. La cura está muy alta. What the fuck. Está a 30 ya. Me cago en 10. Vamos a tirarlo hacia Canadá, tío. Investigadores se centran en hallar la cura. Pues la hemos fracasado. Sí, la hemos fracasado. Pero estrepiñosamente. Sí, sí, sí. Y os diré por qué la hemos fracasado. ¿Vale? Vale. Hemos bajado bastante la cura. El nivel de cura. A ver. Vale. Están todos sí infectados. Pero falta sobre todo Islandia, Canadá, Europa Central. Uf. Islandia. Islandia no la he visto. Me va a fastidiar bastante. Islandia. 61, 63, 64. Uf. La población compra en masa un nuevo aparato de pantalla táctil que contribuye a la cura de... No, hombre. No. El caramelo oscuro. Se lanza el mercado internacional y curr. Vale, tenemos 64 puntos Vale, me gusta el síntoma Vale, vamos a empezar a hacer una cosita Vamos a meterle ya síntomas fuertes, eh Sí, sí, sí Vale, ¿esto cuántos son? 32 puntos Vale, son 32 puntos ¿Me cuesta involucionar? Sí, me cuesta involucionar Así que tenemos que esperar a que nos den 32 puntos Tenemos 29 Faltan 3 puntitos Está bastante complicado ya ganar, eh 80% Vale, Inslide empieza a infectarse a tope, pero gravemente No, me ha pasado exactamente como la de antes ¿Veis a lo que os digo? No Vale, no queda nada diseño en el planeta No, hemos muerto Hemos muerto porque nos han... Sí, nos han contrarrestado todo No, la última salvación es esta, pero nada, está perdido ya Está perdida ya por el hecho de que nos han tomado... Oh, mira cómo está la larva, tú Madre mía, cómo está la larva de gorda, tú No Es una pena Vale, nos ha salido peor incluso que la anterior O sea, la que hemos hecho de prueba Que iba más en plan... Estoy diciendo que iba más tranquilito Pero nos ha salido muy mal, tío Apenas hemos matado a nadie, 200 millones de personas Me cago en la vida Vale, adelante Vamos a empezar nuevamente por España Que es por donde hemos empezado anteriormente Vamos a subir en la velocidad, sí o sí Y esperemos que esta vez sea mucho más... Sencillo Vale, empezamos sí o sí con el tema de... Síntomas ¿Por qué? Porque el tema del avión hasta avanzada o bastante No nos ha hecho nada, eh Aumentamos la efectividad Porque el tema de... De hacer que los infectados suban aviones y tal No nos ha salido de nada Porque no han empezado a subir aviones hasta... Vale Epicentro de inversión magnética Perfecto Vamos mucho más rápido, obviamente Porque hay mucho más... Bueno, estaba mucho más subido el tema de la infectación El nivel de infectación Fuertes tormentas azules de Indonesia Seguramente hay muertos 675, perfecto Vale, vamos bastante rápido Eso sí que es cierto Eso me gusta bastante Vale Fue, como tengo ya los temas de puntitos, ¿no? Vale Empezamos a expandirnos por todos lados Síntomas actualmente no hay Y no sé si habrá realmente Ponemos esto Que es para que el tema de los países ricos Tarden un poco más en preverlo 4 puntos Vamos a ponerlo Aunque todavía no merece mucho la pena Pero bueno Si hay alguien infectado o lo que sea Y coge un avión Pues mira Eso que nos llevamos Infectamos un país Que queramos al otro lado del mundo ¿Sabes? Vale, Francia celebrará el Día del Amor Perfecto Porque eso va a incrementar El nivel de infectados Uy, madre mía Qué bueno Es eso lo que yo quería Muy bien, tío Vale Vamos a meter primero en Países con muchísima población No vamos a meternos en Groenlandia Porque no hay tantísima gente Como podría haber en Brasil Por ejemplo Vale Está muy bien Porque están cogiendo Lo... Empieza... O sea España empieza a desarrollar una cura Ha empezado muy pronto España cierra sus aeropuertos No sé si la habremos liado Quieto, amigo Quieto Vale Vámonos A Rusia está infectada ya Sí, vamos a China Madreta España ha empezado Uy, madre mía España ha empezado ya a cerrar aeropuertos Qué pronto, tío No ha empezado a cerrar muy pronto He empezado de solo Ya no la cura, ¿verdad? Eh... Colaboradores clave en investigación en España De momento solo España Vale 33 años y 242 días hasta la finalización Vale Vale Perfecto Todo infectado Vale Vamos a ir hacia el sur de África Hacia Sudáfrica en este caso Para ir expandiéndonos por tierra Todo lo que podamos Vale Estados Unidos está... Uy, Canadá también Qué buena esta Esta me está gustando Porque estamos infectando muy rápido Igual el... Sí Vale Muy bien Pues Groenlandia Igual la clave era directamente Infectar tantísimo desde el principio Nos sube bastante la gravedad Pero creo que merecerá bastante la pena Porque necesitamos... Vale Día de concienciación sobre el caramelo oscuro Las organizaciones benéficas están llevando a cabo Un día de concienciación Qué ciencias son Sobre el caramelo oscuro Su objetivo es dar a conocer la enfermedad Y alentar el desarrollo de una cura Vale Empezamos... Vale, he empezado ya la cura Empezamos muy temprano, eh Muy, muy temprano De nuevo muy temprano Vale Vamos a meter este Yo creo que ya, eh El tema de que podamos volar a países Esto es muy bueno Vale Países que están actualmente sanos Japón infectado Nueva Guinea Todo nuestro Se publica... Uy Se publica un alarmante informe Sobre el caramelo oscuro Los científicos demuestran Que el caramelo oscuro Sería capaz de manipular la mente humana En su beneficio Es necesario que se investigue Más al respecto De momento ya baja 3% Eso ya es malito Vale Vamos a ver qué país está sano Actualmente Perdón Ay Qué país está sano El Caribe El Caribe está justo aquí Vale Pues el siguiente avión Hace allí que va a ir Estamos infectando muy rápido Me está gustando mucho Porque estamos infectando muy, muy rápido, eh Si os doy cuenta Mirad cómo está el mundo O sea, sobre todo Países como Canadá Que son países muy complicados de infectar Igual que Groenlandia Más de lo mismo ¿Cómo está Islandia? Islandia sí que va bastante poquito Pero Le metemos ahora ahí un avión entero Diene infectados Uf, es que encima Ha cerrado aeropuertos Y puertos Vale, me gusta Me gusta lo que veo, eh Vale Vamos a ver los países menos infectados Islandia Groenlandia Angola Pero Groenlandia Va a caer en Nadia En Nadia En Nadia, verdad En Nada Angola ¿Dónde está Angola? Perdón ¿Dónde está Angola? Ah, es justo aquí Vale, he fallado Bueno Vale, Angola va a caer también Nada, el más complicado va a ser de Islandia Y va a caer ya en breves Vale, vamos a empezar a meter Síntomas a tope Zarcillos cerebrales Empiezan a brotar zarcillos En las cavidades cerebrales Lo que propaga Lo que proporciona La Madre mía, como estoy hoy Lo que proporciona Un mayor control Sobre el cerebro enfermo Vale Vamos a meter a tope A tope Síntomas a tope Uf, tenemos muchísimos puntos Yo creo que ahora sí que hacemos Muta el síntoma de confusión Que mute, que mute En este caso me da igual El tema de los síntomas Vale, creo que queda muy poquito Va a ser Islandia El que me va a fastidiar Bastante, ¿verdad? Vale, aunque ahora va bastante rápido Tenemos que hacerlo mucho mejor que él Vale, metemos síntomas a tope Vale, si ya mete gravedad Igual sí que nos interesa Vale, a tope Tenemos 200 puntos actualmente Nueva obsesión Eliminar gusanos parasitarios Noticias procedentes de todo el mundo Hablan de una obsesión extrema Por acabar con los gusanos parasitarios Se está financiando Colectivamente Una investigación a gran escala Tenemos bastantes puntos Tanto de ADN Como en este caso ¿Cuánto le queda? Vale, se produce la primera muerte en Turquía ¿Cuánto va esto? Va muy lento Vale, no, no Va bastante bien Vale, investigaciones Se centra en hallar la cura Pues vamos a empezar a matar Sí o sí Vale, vamos a empezar a matar Ya sí o sí Este es el tocho, ¿verdad? Sí Vale, venga Que empiecen ya a matar Muta el síntoma El síntoma de devoción De devoción A ver cuál es ese ¿Era este? Subidas de dopamina Y serotonina Provocan que el enfermo Piense constantemente En la larva Y sienta intensas descargas De placer Uh Grulenda ha empezado a descomponerse Perfecto ¿Cuánto le queda esto? Vale No cae a nadie En el planeta Perfecto Pues ahora sí que sí Tenemos que matar A toda la maldita humanidad Este va a meter bastante Uf, la gravedad, tú 46 puntos Uf, pero es que buena Me interesa Uh Transcendencia Sobredosis de oxitocina Y vasopresina Que somete al enfermo A un constante estado De adoración Venerará a la larva Neuras como Dios eterno Madre mía Van a venerar A la larva Caramelo Perdón, el caramelo oscuro Como si fuera su dios A tope No obstante Esto vamos a bajárselo 13 puntitos Tenemos 89 puntos Eso debería bajar No ha bajado Pero ahora va más lento Vale, va Esto me da igual de vaya La verdad Uy, no lo he leído ¿Qué dices? Pensaba que había que matar No lo sabía La humanidad La humanidad al completo Venera al caramelo oscuro Como su dios y amo Han cesado los esfuerzos Por detener la epidemia Y la humanidad Escalizada Se enfrenta a un futuro oscuro Basado en la esclavitud Caramelo oscuro Ha dominado la humanidad Toma No, fíjate No había caído en ningún momento Que no había que matar a la gente Sino simplemente Infectarlos a todos Hostia Pues hemos estado muy cerca Tío Claro Es que antes Claro, ese ha sido el fallo Vale, mi gente Antes he tirado literalmente Por Como estaba acostumbrado Hasta ahora Vale, que era el tema De matar a la humanidad Si o si No, no Era el tema de Infectarlos a todos En el momento que yo los infecte El caramelo oscuro Se hará con Bueno, con la mente Con el poder de De su humano Si están todos infectados ¿Para qué voy a querer matar A mis propios humanos infectados? Si puedo hacer con ellos Lo que yo quiera Madre mía Qué bueno Fíjate Qué fuerte Qué fuerte Tío Pues mi gente Ahora sí que siga Me ha quedado por aquí Este gran capítulo Me ha gustado bastante O sea, eso que debe ser Totalmente distinto Lo dicho Hemos tenido que hacer Varios intentos Para dar con la clave Y era simplemente Hacer muchos síntomas O sea, que los síntomas Evulsionaran súper rápido Sin tener que parar ¿Vale? Al igual que he dicho Que normalmente los síntomas Hay que quitarlos Para que no se entere El ser humano De que está infectado En este caso Era todo lo contrario Tenemos que infectar A toda la humanidad Sin matarla Me ha encantado El caramelo oscuro Nice En fin, chavales Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós